Son las 10 de la mañana con 38 minutos, nos vamos de inmediato con nuestro enlace económico de los días lunes para entrar en algunas temáticas que van a estar marcando esta semana y una de ellas tiene que ver con el presupuesto 2024, sin ir más lejos son varios programas que están pendientes en las partidas de salud, educación, vivienda, interior, defensa, gobiernos regionales, entre otras y bueno, las 5 subcomisiones especiales mixtas de presupuestos van a tener que emitir sus respectivos informes a la comisión mixta de este ámbito hasta el próximo lunes 6 de noviembre hay un trabajo acucioso durante estos días y sin ir más lejos, el día de hoy también la primera subcomisión mixta tiene previsto analizar la partida 50 correspondiente al tesoro público desde las 9, ya está en trabajo entonces ese ámbito son muchos los elementos que se están viendo obviamente en este presupuesto pero queremos centrarnos en algunos de ellos el día de hoy junto al economista, profesor del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago Emiliano Fux Jara, que ya está conectado con nosotros ¿Cómo está profesor? Muy buenos días Hola, hola Rodrigo, ¿todo bien por acá? Muy buenos días para ti y para todos quienes están viendo y escuchándonos a través de Radio Usachi y sus pantallas Oiga profesor, ya lo decíamos, son varios los ámbitos que están en estos momentos trabajando cada una de estas subcomisiones pero nosotros nos queremos enfocar en dos temas que pueden ser importantes y que sin ir más lejos han estado llevando o dando que hablar bastante quiero partir con lo que tiene que ver con gobiernos regionales uno de los temas que están ahí pendientes de seguir trabajando esto por los enfoques que se están haciendo actualmente desde la perspectiva de la transparencia a la luz también de estos lamentables casos de democracia viva pero que ha traído también consigo en la última semana tiene ciertas visiones críticas desde los propios gobiernos regionales ahí el gobernador metropolitano Claudio Orrego particularmente se centró en las críticas a las trabas burocráticas que hay en el presupuesto para los gobiernos regionales él dice que fue la excusa que tenía muchos democracia viva muchos centralistas para obtener el proceso detener el proceso de descentralización parte de las bajadas que se están haciendo pero que es pertinente también verlas en contexto desde el punto de vista económico y además de la accountability que en este caso es fundamental claro, claro, exacto yo creo que ahí como lo conversamos no me acuerdo si una o dos entrevistas atrás cuando se lanzó el proyecto de presupuesto y claro, gran parte de nuestra discusión se centró alrededor de estas nuevas medidas que tenían que ver con medidas de transparencia medidas de accountability claro, en el fondo en ese momento nosotros analizamos que tenía que ver con el hecho de que el gobierno, cierto, se estaba dando cuenta del momento político que estaba ocurriendo y precisamente para poder sortear de alguna u otra forma ese momento político y este hecho de querer realizar un mayor gasto porque hay que recordar que el presupuesto del año que viene en el agregado quiere crecer un 3,5% en promedio claro, para poder justificar ese aumento de gasto deseado en el presupuesto, se incluyen se incluyen, perdón, estas medidas cierto, de transparencia de accountability que buscan como lo acaba de decir el nombre el hecho de ser más transparente rendir mejor las cuentas que la ciudadanía tenga más claridad o al menos esté segura de que hay procesos racionales y transparentes detrás de la liberación de ciertos recursos pero claro, ahora estamos viendo en el fondo la otra cara de la moneda o una voz que es de esperarse que se escuche que es que muchas veces para los ejecutores cierto, de esas platas quienes en el fondo tienen que pedir plata del presupuesto como es el caso de los gobiernos regionales esto se puede llegar a transformar en un proceso más largo más engorroso y en el caso del gobernador Orrego a partir de la nota que yo leí cada vez lo que alega es el hecho de que además de que el presupuesto como era anteriormente solamente tuviera que pasar por el, cierto la visa, por así decirlo o que lo acepte la DIPRES ahora también iban a estar encima los ojos de la Contraloría General de la República entonces claro, yo creo que quizás mi humilde opinión es una interpretación un poco exabrupta el hecho de que la descentralización como fenómeno político e institucional se quiso frenar por estas medidas de transparencia y de accountability yo encuentro que al menos a mí que me gusta hablar en base a los hechos lo que se puede constatar yo creo que es una una frase un poco muy muy extralimitada sobre lo que está pasando sino que como sabemos obedece al momento político y el momento político generó desconfianza hacia decidir de manera autónoma o discrecional el gasto sobre ciertos elementos del presupuesto entonces la única manera de esa desconfianza construirla o tratar de transformarla en una confianza que es algo que necesita mucho nuestra sociedad y la política es a partir de las instituciones que existen para eso y sabemos que la institución que por regla general se encarga de ver que los actos administrativos ocurran bajo la norma ¿cierto? bajo la probidad que los recursos se muevan de la manera que corresponde es Contraloría General de la República entonces como que ahí yo en mi humilde opinión como que considero que está bien incorporar más instituciones y claro lamentablemente eso de alguna u otra forma va a llevar a que sea un poco más lento el proceso un poco más burocrático pero podemos estar más seguros respecto a su racionalidad y a su transparencia entonces es como el costo de transacción como decimos en economía que hay que asumir en cierto modo respecto a estas medidas oiga profesor importante entonces cada uno de esos lineamientos de seguro esto va a seguir siendo revisado está dentro de las partidas que están contempladas en el presupuesto y que está como lo decía usted ha sido de una u otra forma marcada por la contingencia me quiero quedar con otro elemento que estuvo marcando también la semana pasada la discusión profesor y que tiene que ver con la responsabilidad en torno al grado de deuda que se puede asumir en el marco de este presupuesto es uno de los temas que ha sido traído a colación el nivel de endeudamiento que se solicitó por parte de Hacienda al Congreso el próximo año que equivale a 21 mil millones de dólares es parte de lo que se plantea y es uno de los temas además que fue abordado por el Consejo Fiscal Autónomo en el marco de una presentación que se realizó a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos ahí se señaló que las proyecciones macro de Hacienda tienen un sesgo a la baja y que son más optimistas que el mercado para 2023 a 2025 un tema que fue relevado en el Congreso profesor y que es bien importante ponerlo en contexto y efectivamente ver si aquí se están tomando demasiados riesgos desde la perspectiva de Hacienda claro en el fondo como llevándolo cierto a un lenguaje no tan técnico en el fondo es como que nuestro gobierno es alguien que está yendo a pedir plata cierto y está pidiendo permiso para endeudarse por una cantidad X pero viene el Consejo Fiscal Autónomo a la comisión cierto del Congreso donde se tiene que decidir este presupuesto en el fondo el gobierno le está pidiendo permiso al Congreso o al poder cierto legislativo para endeudarse en esos términos como es en gran parte de los países del mundo no creamos que esto es raro ni nada de eso y claro y el Consejo Fiscal Autónomo que vendría a ser como este asesor financiero que uno contrata para saber si está pidiendo el préstamo correcto o no le está diciendo claro en el fondo que quizás ese monto de endeudamiento puede ser un monto un tanto riesgoso cuando un endeudamiento es riesgoso porque el endeudamiento no siempre es malo si yo pido plata para el mes que viene y sé que voy a poder pagar esa plata no es algo malo el endeudamiento se vuelve riesgoso cuando uno cierto pide por encima de sus posibilidades dinero y al pedir por encima de sus posibilidades futuras se hace complicado el pagarlo y por ende los intereses y todo lo que tiene que ver con el cobro cierto de la deuda va pudiendo volverse algo complicado entonces claro cuál es como la alerta que el Consejo Fiscal Autónomo le levantó acá al gobierno claro el hecho de que el gobierno está siendo muy optimista en términos de lo que se cree o se espera que se va a recaudar porque en el fondo cuando hablamos del presupuesto porque al mismo tiempo hablamos del PIB y de lo que se espera que se va a crecer el año que viene que puede que a veces a alguien no le suene tan intuitivo que si estamos hablando de lo que el gobierno va a gastar estemos hablando también de lo que la economía va a crecer como que la cadenita que está ahí es que claro que los impuestos gran parte de ellos dependen de la actividad económica entonces si la actividad económica va a estar muy buena también esperamos que la recaudación tributaria esté muy buena si la actividad económica va a estar muy mala también deberíamos de esperar que la recaudación tributaria esté muy mala entonces claro aquí la alerta que se está levantando es que pareciera que desde el gobierno están siendo muy optimistas en las proyecciones cierto para el año que viene respecto al crecimiento del PIB es decir al crecimiento de la actividad económica del país y a todo lo que esto desencadena pero en el fondo yo viendo los datos y lo que se las diferencias cierto respecto a a los resultados de este endeudamiento porque el consejo fiscal le dijo primero puede que no recauden tanto como esperan que recauden porque están siendo muy optimistas con el PIB y también les comentó que eso iba a llevar a que el déficit estructural que es cierto cuando termina el año y el gobierno calculó cuánta plata gastó y cuánta plata le entró en términos de su impuesto y de su gasto la posición en la que queda cuando uno queda en déficit es porque gastaste más de lo que entró entonces para el año que viene el déficit estructural que es el déficit basado en aquellos gastos e ingresos permanentes estructurales que no tienen que ver con que la economía esté buena o esté mala sino que van a estar ahí sí o sí según el planeado por el gobierno iba a alcanzar un 2,1% es decir el gobierno manifestaba que el año que viene iba a gastar más de lo que le iba a entrar en términos de impuesto y este monto iba a ser un 2,1% del PIB sin embargo el Consejo Fiscal Autónomo en estas observaciones que le hace respecto al presupuesto le dice que dado que fueron muy optimistas con las proyecciones del PIB en realidad se iba a gastar más que lo que iba a entrar de impuestos en un 2,6% es decir 0,5 puntos del PIB más lo cual en términos de cifra uno diría 2,1 2,6 puede que no sea tanta la diferencia pero como estamos hablando como un porcentaje del PIB es decir un porcentaje de la producción de toda la economía son una cifra son montos importantes de dinero entonces yo creo que acá el llamado en el fondo el resultado que deberíamos esperar luego de estas observaciones del Consejo Fiscal Autónomo que en mi humilde opinión desde el área técnica me gusta que existan esas instancias porque al final del día hacen el análisis muy similar con las herramientas similares a las que se utilizan en la DIPRES en el Ministerio de Hacienda pero desde una institución que goza de la autonomía y que por ende de alguna u otra manera es una voz autorizada para mostrarle cierto al gobierno que quizás en algunos aspectos de los cálculos hay que considerar otro tipo de cosas que al ver las proyecciones del año que viene hay que por ejemplo considerar la incertidumbre y lo inesperado que ha estado este último trimestre en el ambiente externo porque no olvidemos que por ejemplo el dólar tan alto que hemos estado viendo ya no tiene que ver tanto con cosas ciertos de presiones del mercado interno o inclusive de Latinoamérica sino que tiene que ver con cosas internacionales de que en el mundo profesor me da la impresión de que hay muchas medidas también que están como a contrapelo de lo que está planteando por ejemplo la FED de repente la Reserva Federal de Estados Unidos nos encontramos con una baja de tasas algunos días atrás que fue menor a lo que se esperaba se esperaba una mayor cantidad de puntos lo que está dando cuenta también de que tal vez desde el central se está recogiendo un poquito el ambiente externo exacto exacto como que en el fondo esperábamos que así como pasó a nivel local que es que la inflación ya está más o menos controlada se está comenzando a acercar a los niveles de 3% que se esperaba en la meta de dos años plazo que también en el mundo empezara a pasar eso pero como Estados Unidos tiene un papel importante lo que ha estado pasando en Estados Unidos no va en esa línea no han logrado todavía frenar la inflación y claro ese desacople que ha habido entre las tasas de afuera y nuestras tasas locales que ya comenzaron a bajar de alguna u otra manera ha tenido repercusión en el mercado cambiario y por ende como Chile es un país que depende mucho de lo que pasa con el sector externo y nuestra interacción con el sector externo no hay que mirar de reojo eso no hay que mirarlo aparte sino que hay que tenerlo como algo considerado y yo creo que en el fondo gran parte de estas pequeñas diferencias que hay en las proyecciones respecto a lo que puede ocurrir el año que viene yo creo que deben de tener que ver con las ponderaciones que se le entrega a esos escenarios negativos quizá el gobierno no le está entregando una ponderación tan grande y el mercado que a veces es mucho más pesimista a la hora de pensar o a la hora de hacer los cálculos si lo está haciendo entonces está bueno tener esta mirada desde el Consejo Fiscal Autónomo yo me imagino para revisarlo y en lo que queda de plazo para esta discusión poder o presentar mejores números o hacer los ajustes que sean necesarios a los montos de gastos si es que llega a tener que darse esa discusión si profesor brevemente ya para ir cerrando también este análisis que hemos estado haciendo estos dos puntos en particular y quedándonos con el tema de deuda de repente da la impresión de que cuesta ponerse de acuerdo respecto a si un país debe tener una deuda baja tiene que tener una deuda alta ¿qué pasa ahí? porque de repente uno escucha ciertos análisis que ven un poquito reticentes a que un país se endeude demasiado vemos países incluso bastante desarrollados que tienen una deuda alta ¿hay puntos de referencia en ese sentido? claro esa es una muy buena interrogante porque muchas veces como tú lo has notado muy bien Rodrigo depende del interlocutor que está hablando y de su posición política su defensa o no del bajo o alto nivel de endeudamiento que debe tener un gobierno y yo mirándolo desde el punto de vista netamente económico lo que decíamos delante uno se está endeudando de manera sana en la medida en que en el futuro voy a generar los ingresos necesarios para pagar esa deuda si yo me estoy endeudando por encima de mis posibilidades de generar ingresos en el futuro esa deuda de alguna u otra manera se está volviendo riesgosa porque no estoy seguro de si la voy a poder pagar o no entonces el nivel de deuda que nuestro país pueda o no adquirir va a depender de eso va a depender de la capacidad que tenga para generar ingresos nuestro gobierno ¿cierto? y lo que hemos visto en el último tiempo es que la capacidad para generar ingresos de nuestro gobierno está bastante mermada de hecho por lo mismo es que se está intentando generar ya no reforma tributaria un pacto fiscal ¿cierto? porque precisamente ese pacto fiscal que quiere recaudar más ingresos o sea estamos viendo que el agente económico gobierno hoy en este momento necesita más ingresos para poder satisfacer las múltiples demandas que espera satisfacer por lo tanto en ese contexto un aumento muy pronunciado de la deuda no es recomendable desde mi opinión técnica desde mi opinión técnica tú debes que preocuparte de que tu aumento de la deuda vaya en la medida que aumente tus posibilidades de pagar esa deuda bueno profesor no nos queda más que agradecerle el poder dialogar sobre estos temas económicos siempre también bien pedagógicos para hacerle la bajada a quienes nos ven y nos escuchan y bueno siempre abiertas las puertas para poder conversar nuevamente en este enlace económico que esté muy bien profesor no por favor Rodrigo un gusto para mí y muy buen día para ti para todos nuestros radioescuchitos y leyentes que tengan todos muy buena jornada un abrazo profesor que esté muy bien ahí está Emiliano Fux Jara economista y profesor del departamento de gestión y políticas públicas de la FAE de nuestra universidad y profesor el departamento de la FAE de la FAE de la FAE